Bueno chicos, como les decía al inicio del programa, hoy venimos con un chisme que va a estar buenísimo. Vamos a tratar de comportarnos, de portarnos muy bien aquí, de dar consejos muy objetivos. No prometo hacerlo, pero voy, ahí voy, ahí le voy. Nos envía un televidente, una televidente, un mensaje a través de Facebook. Dice que estuvo el otro día cenando en un restaurante con su pareja y tremenda sorpresa que se llevó cuando dos meses más adelante de donde ellos estaban, se encontraba el esposo de su mejor amiga con otra que no era su amiga de una manera muy comprometedora. La pregunta de ella es, ¿debería yo llamar a mi amiga y decírselo o simplemente dejar la bola correr y que ella se entere por otro lado? Bueno. Y eso que tú prometiste que ibas a ser muy objetiva. Yo voy a tratar de ser objetiva en esta situación porque me voy a poner yo en el lugar, voy a tratar de ponerme en el lugar de ambas. Mira, tú sabes que sucede, hay dos cosas. Una puede ser que se pierda la amistad entre esas dos amigas. ¿Por? Por ella informarle. Sí. Porque una vez ella le informe, tú sabes que en pleito de marido y mujer, como se dice, nadie se debe meter. Nadie se debe meter. Siempre el tercero sale perdiendo. Tal vez yo podría enviarle señales a ella o escribirle cosas o hacerles como... Indirectas. Ajá, indirectas. Gracias, Laura. Llevarle, enviarle indirectas a ella para que ella se vaya llevando la bola, pero que yo no me meta ahí. Porque también puede ser que la amiga lo descubra después, te lo cuente a ti y tú dices, oh sí, está mal, déjalo. Y mentira, no lo deja nunca. Sí. Entonces, es un lío que uno es muy difícil meter. Es una situación difícil, y lo voy a poner de esa manera, porque uno no sabe qué tan fuerte puede ser la relación de tus amistades, no sabe qué tan abiertos son ellos. Es muy normal ahora que muchas parejas incluso saben que su pareja anda con otro de vez en cuando y se le importa eso. La gente está muy así, vamos a decir, muy avanzada. Los swingers, dice el jefe que es swingers, pero los swingers no pueden andar saliendo a cenar. Pero sí estoy de acuerdo en esto, chicas, que una vez tú le dices a tu amiga lo que tú viste, puede irse de dos maneras. Puede que sí, que ella hable con él, tomen este problema y lo trabajen, y a lo mejor se separan, pero puede que sea lo contrario. Que venga tu amiga y le diga al esposo, fulanita me dijo que te vio en tal parte, terminan ellos dos arreglándose en la noche, porque a veces tienen unos pleitos y terminan en la cama, y ahora el marido de ella no quiere saber de ti para nada, y ella ya no va a tener la misma confianza contigo. ¿Pero qué tipo de amiga es esa que ustedes hablan? Una amiga que tú tengas unos cuantos años, debe de conocer a la perfección la gran mayoría de sus acciones, sobre todo en este caso. Para mí, si tengo, vamos a poner mi amiga de toda la vida, no es que soy viejita, pero mi amiga de toda la vida. De hace cinco años atrás. Yo debo de conocer perfectamente cómo ella actúa y cómo más o menos ella podría manejarse en este tipo de situaciones. Pero ¿sabes qué sucede? Dame un permiso, Marci, discúlpame. Puede que la información se pueda distorsionar, como ustedes dicen, por temas pasionales, por temas de pareja, pero ojo, no podemos dejar de decirle a una buena amiga, sería para mí una responsabilidad si estuviera en esa posición. Yo se lo diría, dependiendo de cuál amiga sea. Hay muchas amigas que son muy caprichosas, que son temperamentales y que simplemente actúan en el momento. Esa amiga tú tienes que pensarlo dos veces, la manera en la cual tú le vas a pasar esa información, o esa evidencia, porque también tienes que hablar con la evidencia. No es verdad que tú le vas a decir, amiga, esto que lo otro, por más años de amistad, tú debes por lo menos hacer tu videíto o algo, curarte en salud, para que cualquier cosa, tú no quedes en un limbo. Claro, pero ¿saben qué? Hay algo, dicen por ahí, bueno, tengo una amiga que dice, yo soy el final de los finales, porque yo no me sé quedar callada, pero yo sé, yo mido la información que doy. En ese caso, a lo mejor yo no le iría a donde a mi amiga, pero créanme ustedes, que yo me voy a parar de mi mesa y voy a ir con mi cara así toda yo a saludar al tipo y a preguntar a mi amiga. Vamos a robar la idea. Voy a ir a saludarlos, ay, cómo está fulana, porque él tiene que saber que yo lo vi. Para que sepa de tu presencia. Para que sepa que yo lo vi. Y ya de ahí, te aseguro, porque aquí hay otra cosa, él va a tratar de ponerse alante. Oh, sí, claro. Ah, esa es mi amiga, mira, mi compañera de trabajo. Y te la va a presentar así, pero si la mujer no sabía dónde él estaba, él va a ir a la casa y le va a soltar. Yo vi a fulana, yo estaba con fulana en tal parte y me encontré con fulana allí. Porque tú, pues, dejarle saber que lo viste, que sabes, obviamente, que no está con su mujer, que anda en malos pasos, pues la persona va a querer, pues, ponerse alante y tratar de remediar el asunto. Y creo que esa sería, en mi caso, la mejor opción. Yo creo que yo no iría a la mesa. O sea, yo simplemente tomaría mi pruebita, llamaría a mi amiga y le digo, mira, si fulanito no te dice tal cosa, déjale su espacio. No le comentes nada hasta que tome la iniciativa. Yo tengo que presentarle. Y luego, no, que tenemos que pensar no solamente en el momento, sino más allá. No, tú sabes, yo tengo que presentarte mi marido por si acaso. No, tengo que presentarte mi marido por si acaso. Porque tú lo encuentras por ahí y me mandas el videíto para yo poder pelear con pruebas. Ok, chicas, es un poco delicado porque tú puedes tener una amiga de toda la vida. Yo corroboro con Laura. La primera intuición es ir donde tu amiga y decírselo. Pero, ¿qué sucede? Si ellos se arreglan, el marido va a hablar mal de ti. Entonces, ya luego, ellos dos se van a arreglar. Pero es que tú cumpliste como ser humano y como amiga. Claro, pero ellos dos probablemente se arreglen, pero ya tú no vas a querer ir a la casa. Yo creo que esta es la primera pregunta. Tú sabes que yo diría. Pues, para mí no sería amistad si yo tuviera que encubrir una fachada como esa. No es encubrirla. Yo tiro indirectas. Y yo corroboro también con Susana. Yo iría a la mesa, le saludo. Y la primera pregunta sería, ¿y fulana? ¿Y los niños cómo están? ¿Cómo están en la casa? Así, con mi cara muy asillosa. Y, mi amor, ¿cómo te está? ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho gusto. Yo soy Marcia, la amiga de la esposa de él. De la esposa de él. ¿Y tú cómo estás? Ay, sí, yo sí. Pero, a veces, les voy a ser muy sincera, chicas. Hay mujeres que son muy descaradas y no les importa eso. Hay mujeres que son muy descaradas, que no les importa, que saben, que saben ya, que tienen, que él tiene su esposa. Pero se da el caso, mire este otro caso. Se da el caso donde tú llegas a la casa de alguien, a una fiesta, te encuentras al marido de tu amiga, que a lo mejor no es tu muy, muy amiga. Y él te está con otra y te la presenta y se hace el coro y todo el mundo feliz y contento y comimos y bebimos y bailamos y no fuimos ni adentro o nada. Entonces, yo creo que ahí el descaro es doble. Sí. Porque tú sabiendo que esa no es la mujer, compartiste. Pero, yo tengo unos amigos a los cuales les mando saludos que no los soporto y me lo han hecho en alguna ocasión. ¿En serio? Me han puesto en la situación de que yo llego a un lugar y no está su pareja ahí. Y ahí me toca hacerle el coro a la que está porque es la que está en ese momento. Yo no lo haría tampoco. No. Yo me voy. No, pero no estoy hablando de personas que estén casadas, sino de muchachos que están saliendo con alguien que ya me ha presentado una y llega ahora con otra. Ah, no. Pues ya tú sabes que es el caso. Yo creo que los amigos míos me conocen lo suficiente. Esa es su política de leyes bajo una relación. Exacto. Yo simplemente hace corroborar. Ah, ¿tú eres la nueva? Es la nueva. Es la nueva. Que ahí estoy que ni me aprendo los nombres para no meter la pata. Normal. Pero sí, hay que ser muy delicado. Hay que tener mucho tacto para brindar esta información a la amiga porque no podemos ganarnos una enemistad o un enojo porque lo peor es que ellos se van a arreglar. Lamentablemente, la mayoría de los casos es así. Se arreglan y tú eres la que sale perdiendo. Con las amigas tuyas. Ya tu amiga no te comunica, no te llama igual. Con tus amigas. Así no sabes. El marido hablando mal de ti, o sea, un desastre. También tú debes de saber, depende también el carácter de la mujer de la que está siendo engañada. Porque si es una mujer con criterio, con amor propio, entonces ella te va a agradecer que tú le hayas dicho. Otra te lo va a desagradecer. Y va a decir, ¿para qué tú me dijiste eso? Hay una frase en inglés que es muy usada y es de, this is not my news. O estas no son mis noticias. Hay cosas que no es tu lugar decirlas. Hay cosas que no es tu lugar hablarlas. Creo que como dice Marcia, lo más apropiado en ese momento es estudiar la situación. ¿Vale la pena que yo hable? ¿Cómo reaccionaría mi amiga? ¿Le puedo hacer un daño? A veces incluso tú hablando con la pareja de la amiga puedes hacer más que yendo a contarle a ella. Hay que tener mucho cuidado a esa chica que nos escribió. Pues analiza tú la situación. ¿Cómo es tu amiga? ¿Cómo tú crees que ella reaccionaría? ¿Crees tú que ella va a regresar con el marido aún a pesar de saber que él está con otra? Si es así, entonces mejor quédate callada. Inclusive la amiga puede orientarse con cualquier persona, con cualquier psicólogo, con cualquier profesional o simplemente con otra amistad que tenga la confianza para desarrollar este tipo de temas. Que se conozcan, que conozcan las familias. Aunque no ponga el ejemplo, fue amiga fulana porque no hay que dar la información completa porque no estamos saliendo en la portada de un periódico. Pero sí es bueno orientarse para que puedas manejartela de la mejor manera posible. Y sobre todo. Y más si es una amistad duradera que tú quieres, que valoras, que han tenido vivencias incansables juntas. Entonces hay que pensarlo muy bien. Y estar seguros de la verdad. Exacto. Recordar como siempre que no debemos asumir si no estamos viendo cosas con pruebas. Que dos personas estén cenando, si no están agarrados de manos y se están besando, no significa que estén acostándose. Entonces no vamos a tomar conclusiones, a saltar a conclusiones sin antes saber la información correcta. Usted que esté en casita, ¿qué haría? Si ve usted el esposo o la esposa de un amigo suyo o amiga suya, le diría a usted que anda esa persona en malos pasos. Queremos saberlo. Déjenos saber a través de las redes sociales. Pero no se mueva que al ritmo de la noche continúa con más.